... Presentada la Feria de la Bahía que comienza este miércoles con las coronaciones de Puente y Campamento. Satisfacción por el descenso del desempleo en el municipio. Boris Izaguirre inaugura con su conferencia la 41 edición del curso de verano. Campaña de desinsectación en todo el municipio. Quinta noche flamenca de la estación de San Roque el próximo viernes 7 en la calle Barrio Alto. Izada de la bandera arcoiris por el día del orgullo LGTBI. Almuena de Nacid, protagonista de la segunda conferencia del curso de verano el jueves 6. Aitana Domínguez plata en los 200 estilos en el Campeonato de Andalucía de verano. El Dosan firma un notable alto en el Campeonato de España. Bienvenidos, es martes día 4 de julio de 2023. Nueva jornada informativa. Comenzamos. Este miércoles se inicia la Feria de la Bahía con los actos de coronación de campamento a las 9 y media de la noche en la Plaza del Cuartel y Puente Mayorga a las 10 en la Alameda San Pedro. Barriadas que compartirán el recinto ferial para el disfrute de gran parte de las actividades organizadas por la Delegación de Fiestas, la Tenencia de Alcaldía de la Zona de la Bahía junto a las comisiones de fiestas de ambas barriadas. Este miércoles comienza la Feria de la Bahía. La presentación de los actos corrió a cargo del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, acompañado por los responsables de fiestas y del área de la Bahía, las tenientes de alcalde María del Mar Collado y Mónica Córdoba. Ruiz Bois indicó que llega la Feria de la Bahía, una feria que el disfrute de los vecinos de Puente Mayorga y campamento y de los dos actos de coronación e imposición de bandas darán el pistoletazo de salida este miércoles 5 de julio. A partir de las 9 y media de la noche en campamento será coronada Lucía María Sedeño Aijón como reina infantil y Lucía Sillas Fraile como reina juvenil y Elena Fraile Basadone como reina mayor. A partir de las 10 de la noche en Puente Mayorga será coronada María Vallejo Rodríguez como reina infantil, Laura Peralta Pessoa como reina juvenil y Unai Rivera Corrales será nombrado alcalde infantil. Bien, presentamos hoy las actividades, la agenda completa de la Feria de la Bahía, una feria que presta los servicios a los vecinos de Puente Mayorga y de campamento. Comenzamos mañana miércoles día 5 de julio con dos actos de coronación a las 21.30 desde la Plaza Cuartel en campamento tendremos la oportunidad de conocer a la corte infantil y juvenil de la barriada de campamento y a disfrutar de las actuaciones de Natalia Vivero y del grupo de baile La Hierbabuena. Más tarde, a partir de las 22 horas, a las 10 de la noche, tendremos la oportunidad de conocer a la pregonera, a Mariluz Rangel en el acto de coronación de la corte infantil y de la corte juvenil de la Feria de Puente Mayorga con el grupo de baile de Vanessa Orrán y la actuación musical de Los Micis. Os invitamos a que en este caso en la Plaza Cuartel en campamento o en la Alameda San Pedro en Puente Mayorga tengamos la oportunidad de disfrutar de dos actos de coronación que espero que sean del agrado de todos los vecinos y vecinas de estas dos barriadas y de todos aquellos que nos quieran acompañar. Espero que todas las actividades cuenten con una gran afluencia, sea oportunidad para convivir, para compartir y en definitiva para que todas las edades, los más pequeños, los jóvenes, los adultos, las personas mayores encuentren en esta amplia agenda distintas actividades que les agraden. También tendremos una fiesta infantil, en este caso en la playa, con distintos juegos y actividades. Eso será el viernes día 7 de julio. Una agenda completa que prepara la delegación de fiestas que dirige mi compañera María Collado. También colabora en este caso la teniente alcalde delegada de la Bahía, que es Mónica Córdoba. Y mi gratitud a todos los miembros, a todas las mujeres, casi todas ellas, que forman parte de las comisiones de fiestas de Puente Mayorga y de campamento. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha expresado su satisfacción por los datos de empleo en el municipio de San Roque, donde se ha registrado una bajada de 42 desempleados hasta los 3.089 demandantes. El alcalde ha mostrado su satisfacción por la reducción del paro en el municipio, aunque ha destacado también su inconformismo, porque el objetivo es romper la barrera de los 3.000 desempleados, junto a la necesidad de contar con programas y actuaciones destinadas a que las listas del desempleo se sigan reduciendo en el municipio. El primer edil ha indicado que las cifras conocidas hoy marcan la buena senda en la recuperación tras la etapa marcada por el COVID que va a permitir que San Roque baje de la barrera psicológica de los 3.000 parados. Ruiz Boix ha señalado que en el pasado mes de junio ha vuelto a descender el desempleo en más de 40 trabajadores. Iniciamos el mes de julio con un total de 3.089 desempleados, la cifra más baja de los últimos 15 años en la localidad. Se vuelve a la situación previa a la crisis de 2008, donde el techo se alcanzó en el año 2012 con 4.800 parados, que comparado con la actualidad representa un descenso de 1.800 personas. Añadió que esa etapa que duró cerca de 10 años, de 2008 a 2018, fue una crisis de 10 años con una salida distinta a la que organizó el Partido Popular, con una reforma laboral llena de recortes y retrocesos que fue impuesta y que creó más precariedad. Además ha añadido que este mes se han sumado 55.000 desempleados a las listas de la seguridad social, lo que supone hablar de que España cuenta con el récord histórico. Somos inconformistas y por tanto esos 3.089 desempleados que tiene San Roque tienen que recibir un mensaje también de optimismo, de que vamos a seguir trabajando con proyectos ilusionantes, tanto públicos como privados, dentro del municipio y que vamos a poner, en este caso arrimar el hombro para seguir trabajando en el descenso de esta lista del desempleo, que aunque hayan bajado 1.800 personas en este tiempo de mandato socialista en la Alcaldía de San Roque, sabemos que todavía quedan esas bolsas relevantes de 3.089 desempleados que requieren de nuestro esfuerzo, que requieren de nuestra tarea, de nuestro trabajo para tratar de seguir descendiendo. Para ello es importante la formación, formación en sectores estratégicos, por lo pronto en verano, en sector del servicio, en sector del turismo, en sector de la hostelería, que tenemos que intentar mimar y cuidar y dignificar con salario, que permita que los jóvenes vean en la hostelería una salida profesional. También, en este caso, en el sector de la energía renovable, del hidrógeno verde, de esa promesa anunciada por parte del Grupo Cepsa de Inversión en el municipio, que tiene que ir de la mano de que la Junta de Andalucía ofrezca perfiles profesionales de FP, perfiles profesionales de formación profesional dual, que sean más que necesarias para que tengamos, en este caso, la oportunidad de ofrecerle a nuestros jóvenes el empleo que necesitan con la formación adecuada. Y para ello hay mayor presencia de la Junta de Andalucía en nuestro municipio y que acojan los centros de formación profesional que este ayuntamiento está construyendo, como el de la pólvora o el que está en la puerta del ayuntamiento, en la plaza de las constituciones, para seguir prestando el mejor servicio a los vecinos. En definitiva, satisfacción por la cifra, inconformismo en este caso porque no queremos quedarnos en esa cifra, queremos romper la barrera de los 3.000 desempleados y tener programas y actuaciones para que las listas del desempleo se sigan reduciendo en el municipio de San Roque. El presentador y escritor venezolano Boris Izaguirre ha sido el encargado de ofrecer la primera conferencia de la 41 edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. El teatro Juan Luis Galiardo ha registrado una importante afluencia de público que ha cubierto las expectativas creadas por Boris Izaguirre, teniendo en cuenta la conocida faceta televisiva del presentador venezolano de nacionalidad española. Durante la conferencia, Izaguirre ha detallado cómo surgió la idea y el proyecto para escribir Un jardín al norte, cómo le atrajo la vida de Rosalinda Fox, vecina en los últimos años de su vida de Guadarranque y especialmente de su relación adúltera con el militar franquista Juan Luis Beigveder. El repaso al resto de sus obras, junto a la relevancia de su faceta televisiva, ha marcado el eje central de la conferencia impartida por el autor, que ha sido entrevistado por Sara Manzano. Empecé a ver un poco que esa era también un poco parte de mi Rosalinda Fox, entiendes que iba a ser una persona que el clima la iba a fascinar enormemente, siendo británica, estar acá en este universo así y varias cosas más. Entonces, de repente, Eduardo era muy amigo de Almudena Grandes, y entonces Almudena nos ofreció ir a ver su nueva casa en un lugar bastante cercano allí. Entonces fuimos y de repente apareció en un lado de la calle Joaquín Sabina, que también era vecino, ¿entiendes? Lo normal. Era todo realmente como muy, bueno, hombre, puede sonar muy jet set, pero porque lo cuento yo, porque yo creo que ellos no se sienten así mismos como jet set, pero tenía muchísimo mundo en todo ese momento. Y entonces yo le expliqué a Almudena, le dije, bueno, voy a tomar la decisión, porque en realidad Un jardín al norte no dejaba de ser una novela para mí en un momento de mi carrera, que realmente quizás estaba un poquito desorientado y no sabía muy bien qué hacer. Y la editorial me tendió la mano con la idea, ¿entiendes? Y entonces, bueno, esto realmente yo lo maticé muchísimo, hablé mucho con Eduardo y con Eduardo Mendoza, que me dijo, no hay mejor cosa que de repente aceptar un encargo. Y me encantó que él utilizara la palabra, porque para mí era complicado de decir, pero yo lo veía también así, y me parece que eso también formaba parte de lo de ser un escritor de raza. Y entonces Almudena de repente nos fue mostrando su casa, y entonces en un momento determinado nos mostró que en un cuadrilátero así de la casa, dentro de la casa, iba a ser un jardín, ¿entiendes? Entonces yo me la imaginé, y entonces ella nos fue explicando, a Rubén y a mí, que estábamos allí juntos, con ella nos fue explicando lo que quería poner en ese jardín. Y entonces fue inmediatamente cuando pensé, esa es la novela, Un jardín al norte. Y la idea de una mujer que construya a través de un jardín una reflexión sobre su vida, eso era sí misma. En la presentación previa a la conferencia, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha estado acompañado del vicerector del campus Bahía de Algeciras de la UCA, Jesús Verdú. Ambos se han encargado de presentar al acto y también al invitado. A esta conferencia inaugural de la 41 edición del curso de verano de la UCA en San Roque, han acudido también la teniente de alcalde, delegada de Cultura Ana Ruiz, delegación responsable de la organización del evento, junto a la UCA. La directora de la secretaría del campus Bahía de Algeciras, Marusa Arias de Molina, además de una nutrida representación de Tiles de la corporación. El alcalde ha señalado varios rasgos biográficos, dice Aguirre, para luego destacar el protagonismo de San Roque, en concreto de Guadarranque, en la figura de Rosalinda Fox, dentro de una de las novelas del autor, Un jardín al norte. Quiero también mostrar mi gratitud a todo el equipo de gobierno de los años 80, que tuviera la brillante idea de comenzar con que San Roque fuese un municipio de alta actividad cultural. Que San Roque fuese un municipio que tuviese una agenda cultural desde los orígenes vinculada a la universidad, al cine, al corto y a otras muchas actividades de debate, de teatro y de tantas actividades culturales que afortunadamente vamos desarrollando en estas tablas. Así que os pediría fuerte aplauso para los primeros, los albores de la democracia que crearon estos cursos de verano. Es uno de los periodistas y de los comunicadores más conocidos de nuestro país, de Latinoamérica, yo diría del mundo. Pero además es un gestor cultural, escritor, novelista y por tanto lleva defendiendo también la cultura en todos los ámbitos. Por su parte, el vicerector del campus Bahía de Algeciras de la UCA, Jesús Verdú, que se estrenaba esta tarde en el cargo, ha señalado a las actividades que se realizan durante el curso de verano como las principales responsables que San Roque se convierta cada mes de julio en el epicentro cultural de la comarca tras 41 años de esfuerzo y sacrificio. Verdú ha calificado a Boris Izaguirre como un profesional que comunica bien con empatía y otorga un toque de empatía también y sensibilidad que transforma la realidad que cuenta de manera constructiva. Por eso yo creo que como un comunicador es un privilegio tenerlo aquí y quiero agradecerle que esté presente. Y finalmente voy terminando. Soy un humilde profesor de Derecho, de Derecho Internacional. Enseño la protección de derechos humanos y soy consciente de las dificultades en el mundo. Él expresa muy bien en su vida, en su biografía, cómo personas, por distintos factores que creo que no merece la pena entrar, pero sí reflexionar, han transformado esos problemas, esos sufrimientos, esos ataques en una visión positiva optimista, transformadora de la sociedad. Y quien quiera que lo escuche, desde que yo veía crónicas marcianas por la noche, lleva desarrollando esa actividad. Por lo tanto, hoy para mí, mi primer día ejerciendo como vicerector, es un privilegio, un lujo tenerle aquí y espero que todos ustedes estén de acuerdo, que vamos a disfrutar escuchándole. La Delegación de Salud está procediendo a realizar una campaña de choque de desinsectación al objeto de controlar la plaga de cucarachas en el municipio. La Concejal de Salud, Rocío Fernández, ha realizado una visita a los trabajos que se han realizado este martes en la barriada de Los Olivillos. Este martes, la Concejal de Salud, Rocío Fernández, ha realizado una visita a la barriada de Los Olivillos, uno de los puntos donde se están realizando trabajos de desinsectación. La Edil explicó que se trata de un plan de choque para intentar poder controlar la plaga de cucarachas en todo el municipio. Desde el Ayuntamiento de San Roque y de la Delegación de Salud queremos comunicar a todos los vecinos del municipio de San Roque, a todas sus barriadas, que vamos a continuar con la campaña de fumigación anual que se sigue realizando desde principios de año para intentar controlar la plaga de cucarachas que afecta a todo el municipio y su barriada. Ya sabemos que son unos insectos indeseables, que son muy difíciles de exterminar, pero gracias a una empresa externa, Coplaga en este caso, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para mantener a raya estos insectos. Asimismo, me gustaría comunicarles que queda a su disposición el teléfono de la Delegación de Salud y el número de incidencia del Ayuntamiento y animo a todos los vecinos y vecinas de San Roque, que se pongan en contacto. Si saben, tienen un conocimiento, alguna plaga cerca de alguna zona, nosotros estamos dispuestos para todo. Y con su colaboración lo haremos de una forma más eficaz. El número de teléfono de la Delegación de Salud es el 956-780106, con la extensión 2316, mientras que el servicio de WhatsApp para reportar cualquier incidencia está en el 644-658538. La calle Barrio Alto acogerá el próximo viernes 7 de julio la Quinta Noche Flamenca de la estación de San Roque, en la que actuarán los cantaores Ezequiel Benítez, José Canela, Paquilara y Rafael El Lele. La cita organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque comenzará a las 10 de la noche con la presentación de Carlos Vargas. La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ana Ruiz, ha presentado la Quinta Noche Flamenca junto a Carlos Vargas, quien además de presentador, es uno de los fundadores de la misma junto al desaparecido Fernando Medina. La Edil destacó que se trata de un cartel de categoría integrado por artistas de la provincia, entre los que se encuentran dos sanroqueños, José Canela y Paquilara. Tras agradecer a Carlos Vargas su trabajo codo con codo con cultura para organizar esta Quinta Noche Flamenca en el Barrio Alto, Ana Ruiz invitó a todos los amantes del flamenco de la comarca a no perderse esta cita del viernes próximo. Lo hacemos con un cartel de categoría con artistas de la provincia de Cádiz y, como no podía ser, con dos artistas de reconocido prestigio de San Roque, que han llevado el nombre de San Roque a lo más alto, como es José Canela y Paquilara. Además, también contaremos con la presencia del algecireño Rafael El Lele y contaremos también con la presencia del jerezano Ezequiel Benítez. En primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo y la labor que se desarrolla y se organiza desde la Delegación de Cultura y también dar las gracias a Carlos Vargas por trabajar todos estos años con nosotros, codo con codo, para que año tras año cada edición sea un éxito. Carlos Vargas, por su parte, indicó que con esta actividad se pretende fortalecer el flamenco con cantaores de la zona. Bueno, ya estamos en la quinta edición de la Noche Flamenca Barrio Alto, en la estación de San Roque. Yo quiero transmitir desde aquí que hemos hecho mucho hincapié, o por lo menos estamos intentando desfortalecer flamenco a través de cantaores de aquí de la zona, como son dos cantaores de aquí de San Roque y otro de Algeciras. Y bueno, y traemos otra persona que viene de Gres, casi nada, del barrio Santiago, que ya es decir. Entonces, este cartel está muy bien, muy bien terminado, gracias a la colaboración de Ana, César, y de aquí daros las gracias al ayuntamiento y a las distintas corporaciones que hacen posible que todo esto se lleve a cabo. Y entonces ya, dicho los nombres de los artistas que le ha comentado Ana, solamente me queda invitarle a todo el que quiera disfrutar de una noche flamenca, que se pase el día 7 de julio, el viernes próximo, por la estación de San Roque. La Estación de San Roque Española Almudena Cid será la protagonista de la segunda de las conferencias de la 41 edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Tendrá lugar el jueves 6 de julio a las 20.30 horas en el Teatro Juan Luis Galiardo. La actriz y escritora Vitoriana Almudena Cid estará el jueves 6 de julio a partir de las ocho y media en el Teatro Juan Luis Galiardo, donde explicará detalles sobre su trayectoria vital, en especial en el ámbito deportivo. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, presentó esta conferencia y las otras tres incluidas en el programa de los cursos de verano, junto a la teniente de alcalde delegada de Cultura, Ana Ruiz, la vicerrectora del campus, Bahía de Algeciras de la UCA, María del Mar Cerván, y la directora de la secretaría de dicho campus, Marusa Arias de Molina. Hay que señalar que el programa de esta actividad académica incluye también dos seminarios en el Palacio de los Gobernadores. Almudena Cid Tostado nació en Vitoria en 1980 y participó en cuatro Juegos Olímpicos, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, obteniendo el diploma en los dos últimos y siendo la única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas. Logró el oro en los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, obtuvo varias medallas internacionales oficiales y consiguió ocho títulos de campeona de España en el concurso general de la categoría de honor. Tras 21 años de carrera deportiva, se retiró en 2008. Hacemos un alto en el camino para recordar la información de forma resumida gracias a titulares. Presentada la Feria de la Bahía que comienza este miércoles con las coronaciones de Puente y Campamento. Satisfacción por el descenso del desempleo en el municipio. Boris Izaguirre inaugura con su conferencia la 41 edición del curso de verano. Campaña de desinsectación en todo el municipio. Quinta noche flamenca de la estación de San Roque el próximo viernes 7 en la calle Barrio Alto. Izada de la bandera arcoiris por el día del orgullo LGTBI. Almuena Nacid, protagonista de la segunda conferencia del curso de verano el jueves 6. Aitana Domínguez Plata en los 200 estilos en el campeonato de Andalucía de verano. El Dosan firma un notable alto en el campeonato de España. Y vamos concluyendo. Antes el tiempo. Este miércoles se prevén cielos despejados durante todo el día con temperaturas comprendidas entre los 33 grados de máxima y los 20 grados de mínima. El viento soplará de poniente moderado con tendencia a la calma a últimas horas de la jornada. Con el tiempo nos vamos. Más información ya saben. www.sanroque.es, también a través de Canal San Roque Radio, redes sociales, a través de su teléfono móvil, gracias a la app de multimedia y también a través de su Smart TV. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!